Se acabó Ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno Y solo queda subir otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa nada más Esta humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome a un latido diferente Corre por mis venas La música de un alma libre Y sin cadenas Sin luz que perseguir Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa nada más Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa nada más Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo Que no importa nada más Y que se entera el mundo Que no importa nada más Vuelvo a respirar profundo Vuelvo a respirar profundo Vuelvo a respirar profundo Y que se entera el mundo